Subir muchas cosas en la calle, por ejemplo un tiro en la cabeza. Salir de la condición de habitante de calle sí es posible. Dignifican ustedes su vida y la vida de sus familias y de la ciudad cuando han dado este paso adelante. Por supuesto, difícil es ser habitante de calle, difícil es enfrentar también las condiciones regulares del día a día de todos nosotros. Acá hay algo muy clave y es ir de la mano de Dios. No suelten a Dios, no suelten a Dios, para adelante, no desfallezcan, ustedes lo lograron, ustedes son unos guerracos, felicitaciones. Acabamos de graduar como educadores viales a estos cinco grandes pereiranos que van a dedicarse ahora a prestarle servicio cívico a la ciudad. Subir mucho en la calle, llevaba 20 años en la calle. Yo mismo busqué la ayuda, busqué el albergue, gracias a Dios me recibieron. Subir muchas cosas en la calle, por ejemplo un tiro en la cabeza, una patrulla en la clavícula, ver morir a compañeros es por culpa de la droga. Todo se preocupa la droga, no es que fueran, se murieran por una sobrevosis o por eso, sino que los mataban era por tener esa droga. Entonces es muy difícil para mí. Y ahorita en este momento me siento muy bien porque me estoy graduando de educador vial. Gracias.